Algunos compañeros han dicho que en el 2012 deberíamos formar nuestro gobierno de los pueblos indígenas, conformar el gobierno cachiquel para que en el 2012, 21 de diciembre, tome posesión el gobierno de los cachiqueles. Y nosotros hacemos caso a ese gobierno, a nuestro gobierno, y no al gobierno de ellos. Esa es una idea que está encontrando entre los cachiqueles. Gracias, doctor. Esta gran reflexión que nos ha dejado. Seguramente que varios tenemos inquietudes, pero en este momento vamos a dejar el tiempo para brindarle un fuerte aplauso al doctor. Asimismo, un fuerte aplauso a todos los ponentes que estuvieron en este congreso. Porque ya estamos llegando en la clausura. En este momento tenemos ya la clausura del evento. También, antes de llegar la clausura, brindemos un fuerte aplauso a todos los participantes que estuvieron acá. Y como dijimos antes de este tema, un agradecimiento especial a la municipalidad. Gracias. Gracias. Gracias.